Lote número 19 Son 13 machos de levante Pesados a las 12 y 18 La procedencia es Puerto Boyacal El peso total del lote son 2.520 kilogramos 194 es el promedio 4.800 es la base Uno de los machos presenta laceración en cuerno derecho 4.800 de base 194 kilogramos de peso Promedio Alternación en cuerno derecho ran 5.9 Remis que el destino de la presa 5.000 kilogramos de peso 2.000 kilogramos de peso 12.000 kilogramos de peso Un Thor Ramos 2.000 kilogramos de peso